Más de 200 jóvenes venezolanos han podido cambiar su vida gracias al rugby y al proyecto Alcatraz de Ron Santa Teresa. Hasta que empezaron a formar parte de esta iniciativa pertenecían a bandas criminales, tenían problemas de conducta o habían pasado por la cárcel. Algunos de estos jóvenes han visitado España para explicar su experiencia. Les ha acompañado el presidente de Ron Santa Teresa, Alberto Volmer, quien impulsó el proyecto hace 18 años. El rugby lo que hemos hecho es que lo hemos convertido en una plataforma para masificar la enseñanza de cinco valores. Nos hemos enfocado en cinco valores, que son el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, el espíritu deportivo, que en un país como Venezuela es tan necesario, donde después de darte los golpes en la cancha te das las manos. Y por último, la humildad, que la humildad en este caso es el valor más importante porque es el valor que te permite poner los pies en la tierra, aprender de tus errores y justamente de seguir adelante. Nosotros una de las cosas que hemos hecho es que todos esos niños que de otra manera serían reclutados por bandas, nosotros los reclutamos para el rugby. Son más de dos mil niños y jóvenes que están en este programa de rugby, donde el rugby lo usamos netamente para enseñar valores. Wilkinson Arrieta y Anter Herrera son dos de los jóvenes que lograron dejar atrás la delincuencia. El proyecto les ha permitido transformar sus vidas. Estuvimos aislados en ese proceso de reinserción durante tres meses, trabajando con psicólogos, aprendiendo de los valores del rugby, aprendimos oficio. Y esto, a medida que va avanzando, te ayuda a ser sólido en tus opiniones, en tus proyectos de vida y hacia un futuro mejor. No veo una vida sin el proyecto, sin los valores y sin el rugby. Para mí, como te dije, esto es para mí un todo y no sabría decirte cómo sería mi vida. El restaurante Puerta al Sol de Alberto Chicota ha sido el escenario escogido para realizar un show cooking en el que han participado jóvenes del proyecto, que se han encargado de realizar los cócteles para maridar los platos. El proyecto Alcatraz ha permitido desarticular sin el uso de la violencia un total de 11 bandas criminales y reducir de 114 a 12 los homicidios por cada 100.000 habitantes en Revenga, localidad donde se encuentra la Hacienda Santa Teresa y donde se gestó la iniciativa.